El arquero que hacía de todo era Andrés Masali, que no solamente descolló en el arco de la selección uruguaya con la que conquistó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Además, fue campeón sudamericano de los 400 metros con valla e incluso con récord. Pero además, jugaba al básquet, ganó el torneo uruguayo de 1923 con Olimpia. Dice la leyenda que en realidad él quería ser delantero y que era un muy buen delantero, pero como la pelota era muy dura, no se podía jugar sin botines. Tenía el pie tan grande que no había botines en la época para él y tuvo que conformarse con ser arquero. Pero además de destacarse en todos esos deportes, se destacaba como bailarín. Y para colmo, era un galán irresistible con las mujeres. Esa fama de Don Juan le iba a costar el puesto en el seleccionado charrúa para el Mundial de 1930. Una noche cercana al comienzo del Mundial, el arquero se escapó de la concentración para encontrarse con una rubia hermosa que había estado en el hotel. Según parece, la señorita había sido familiar o allegada de un dirigente. El afer trascendió y Masali fue expulsado del equipo. A pesar de los insistentes reclamos del capitán José Nassasi y el resto de sus compañeros, el técnico Alberto Zupichi se mantuvo firme y decidió reemplazar al mujeriego guardametas por Enrique Ballesteros. Los hinchas de Nacional aseguraban que uno de los arcos del estadio Parque Central que daba las vías del ferrocarril estaba embrujado. Afirmaban que cada vez que pasó una locomotora, si el maquinista hacía sonar el silbato, enseguida se marcaba un gol en esa valla. El 15 de julio, Argentina jugaba con Francia y los delanteros argentinos no podían con Tepot, el arquero francés, que incluso unos días antes había tenido una conmoción cerebral en el partido inaugural. Cuando solamente faltaban 10 minutos para que terminara el encuentro, surgió un tiro libre inclinado sobre la derecha. No parecía ser un tiro libre riesgoso y el ejecutante iba a ser Luis Monti. Mientras el jugador de San Lorenzo tomaba carrera, pasó por atrás del arco francés, un tren obviamente con su maquinista. Al ver el estadio repleto hizo sonar el silbato. Monti sacó un disparo muy violento que se filtró por un hueco de la barrera y se la clavó en el ángulo superior derecho sin que Tepot pudiera reaccionar. Todos los jugadores argentinos saltaron a abrazar a Monti, pero en realidad tendrían que haber abrazado al maquinista. El delantero de estudiantes de la plata, Manuel Ferreira, no solamente era el capitán argentino, sino que Nolo, como se lo conocía Ferreira, gozaba de ciertos privilegios. Porque además de jugar al fútbol, estudiaban la universidad para ser escribano público. Y ese mes de julio se encontraba sobrecargado con los parciales y los finales. Por eso el atacante fue el último en llegar a Montevideo para incorporarse al plantel. Incluso Ferreira no jugó uno de los partidos ante México porque ese día, 19 de julio, tuvo que volver a Buenos Aires para rendir un final. Poco después Nolo se recibió de escribano y al recordar el viaje relámpago por el que se perdió enfrentar a la selección azteca, admitió que los profesores lo evaluaron y le hicieron preguntas lo más tontas posible. Minutos antes de saltar al campo de juego y de enfrentar a Yugoslavia, el 17 de julio en el Parque Central, los 11 futbolistas bolivianos se calzaron sobre su camiseta verde, una chomba blanca con una letra gigante en el pecho. Los muchachos andinos habían ensayado una coreografía para ganarse al público local. Se iban a presentar cada uno con una letra formando la frase Viva Uruguay. Pero surgió un pequeño inconveniente. Cuando el equipo estaba saliendo al campo de juego, uno de los jugadores bolivianos sufrió de repente una diarrea. Salió corriendo al vestuario. El resto de los jugadores ni siquiera se dio cuenta. Así que entraron y se formaron como habían ensayado. Pero lamentablemente una U estaba decorando el inodoro. Así que se formó la frase Viva Uruguay, que no entusiasmó para nada a los orientales. Pequeñas pastillitas de lo que fue el Mundial del 30. Nos vemos cuando sea la del Mundial del 34.